12 años ¡Bien! ¡Aplausos! 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 ¡Mario! ¡Lo hace ahorita que se ator, hay gente! ¡Muerte! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué dice el pedido? ¿Jesús tal vez? ¿Cómo se llama el pedido? Alex Ramos No, es un dibujito ¿Qué le pidió? Cerveza Jajaja ¿Pero usted ha tocado la puerta y no le abre? No, pero ya pagó No, es que el número le tiene que tocar No, no ha pagado Tiene que pagar recién Tiene que pagar Tiene que pagar Esos huevones Acá no vengo porque están haciendo pedidos falsos Pedidos falsos Un tal alex Un tal alex Un tal alex No, no No, no No han pagado No han pagado No han pagado No han pagado Le podemos pagar y nos llevamos su comida Págalo, paga Vamos a pedir cerveza y otra comida ¿No? No sé Cerveza Pregúntale 30 soles 30 soles 30 soles Pregúntale ¿Qué es? ¿Qué es? Oh, si, mira lo que estás haciendo Mira lo que estás haciendo Son cuatro de libre, chupapi Terrible lo que está pasando, chupapi Chupapi Chocolaté Panetón Panetón Jajaja Si, irá de por siempre, hermano Hala, ya vino, ya vino Hala, la gente ya fue Alamos gente San pedigra No, no No, pero no se desesperen San pedigra la gente Panetón, tío Panetón Panetón, pe Panetón 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 La And chill Panetón An prester Panetón Acá está la gente, hermano. Ya llegó, ya llegó. A la gente otro delivery. Donofrio siempre en tu vida. Donofrio siempre en tu corazón. Ven a ver, ven a ver, ven a ver. Ven a ver para todos. Chocolatado. El lado de chocolate. ¿Cómo que os frígalos? Como yo conquisto, gente, díganmelo. Hace rato. Ahorita lo pepean. Con eso basta. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién? Donofrio. Ollaro. Gente, ¿qué fue? Donofrio. No, 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 no. La competencia. Hay un verde. Gente, colaboraría con el heladero. No, 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 no pero estoy malo. No, 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 no. Los que van a ser todos los clientes. Van pasar el becho, gente. Llegaste a la bichos, gente. Coche de bomba. Coche de bomba, man. Ya todo está vacío. Ya todo está vacío. Ya está vacío. Hay radio que está lloviendo. Hay radio que está lloviendo. y es eso del día gente la pipo y tazada ahorita nos vamos por unas chelas saquen a Samir gente el promotor el promotor gracias gracias no 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 gente vamos Mario a ver gente voy a ver ¡Muy ahora! ¡Hala! ¡Lleguen gente! ¡Mierda! ¿Qué ha pasado hermano? ¡Terrible! ¡Terrible hermano! ¡Nada hermano! ¡Hala gente! ¡Hala gente! ¡Que me cojo mucho! ¡Hala hermano! ¡Que se atropelle ese weón gente! ¡Hala! ¡Hala! ¡Te ofrece droga gente! ¡Cuidado! ¡Oye pa gente! ¡Hala! 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 ¡Hay gente de sombrerito! ¡Ahí están! ¡Miren! ¡Oh! ¡Más gente! ¡Hala! 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 ¡Mandame un saludo a pedazos! ¡Hala! ¡Miren a Castillo! 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 ¡Oh pelón! ¡Miren a Castillo! ¡Miren a Castillo! ¡Miren a Castillo! ¡Vamos! 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 ¡Ya vengo! jajajaja y apresura le esperamos a fuerza oh se sale ! por eso se que sale hasta que sale esideral si, de su gato por favor corre, por favor caminale WOOOOHH ooooooh ay que chabot ay que joder puta barrio gente Está en Facebook, está en directo Mira, muéstrale, muéstrale, muéstrale Venga, me ha dicho, venga Gente, repórterlo Que salga si quiera a ver ese huevón Gente, diga que salga a ver y salude si quiera Vamos a morir, mucha muéstrina Ahí, asusta, mando Están los grupos, nos vamos ya Ay, elegante, gente, elegante Ya ¿Qué? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Antonio? Una foto para mi hijo Ah, ya, normal Ya, solo que no puedo salir No, está bien Parece que estoy en Canadá ¿Cómo te llamas tú? Eh, Jesús Jesús Sideral ¿Puedo entrar para tomar y vivir contigo ahí? Yo soy la policía ¿Puedo entrar para tomar y vivir contigo? Sí Ah, ya, normal, normal ¿Qué tal, mixta? Sí, estamos algo asustados, mixta No, comprendo Un ratito, espera, un ratito No, 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 no Te hago una foto para que se te carga de disturbios No, pero, sí Mami, el otro que no entra porque no lo conozco No, no, selfie, selfie, ¿cómo puedo salir? Mándale salud a mi hijo, se llama Christopher ¿A Christopher? Sí ¿Usted policía de acá también? ¿Santa Fe? ¿Ah? ¿De policía de acá también? Sí, yo no lo comencé bien Ah, ya, qué chévere Pero mira, este... Te voy a grabar y... Saludos para Christopher Hola, Christopher ¿Cómo estás? Ya ¿Ya está ya? Ya Hola Christopher, ¿cómo estás? Soy Sideral Te mando un besito Y bendiciones y me reyes ¡Ja! Saludos Ya jefito, listo Hasta luego, cuídense mucho Ya, nos cuídense Nos cuídense, nos cuídense por favor Oye, pásame la boca a Pico Te llevo acá en la Molina ¿Sí? La Patricia Pocín llama que tú quieres una vuelta para apoyarte y yo te puedo Ah, ya, pues, ¿a quién le pido tu número? Te mando mi número Ah, ya, espérate Ya O si no, yo te aputo mi número mejor Tú creerme en WhatsApp Acá, acá, acá Ya Sí, porque nosotros acá vivimos acá y a veces pasan muchas cosas No, no Ya Ya Ese es mi número Claro, te agrego, ¿ya? Ya A ver Ya Antonio, nomás Ya Antonio, listo Antonio Moreira Ya Listo Listo jefe, gracias Muy bien, bacán A ver, a ver, a ver Que es bueno ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Córrenle! 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 ¡Córrenle!